Buenas noches Se plantee de Acaguardia, la primera colaboración interestatal. Exactamente. Y la hicimos cuando se fue la pinche luz y te tenías que ir, cabrón. Exactamente. La vaina es un latino, mis abuelos campesinos, yo te mario tu vecino, mi boca es calucino, mi salida es como vino, de la marquilla soy marino, entre negros y relleno, fue de vida de felino, relloso como un reino, con los ojos asesinos, te tapo los oídos, te dejo todo oído, se checa lo que digo, aunque no tengas ecualizador, caballero de traje y chula, me traen el mejor sonido desde el estudio, directa a tus oídos, tu morrisa, rebato, te robó el pico como un pío, si buscabas, con esto te aseño el camino, este se irá en el libro, loco por el tío, codo de forrón pervertido, loco por el tío, se nos ha dejado un paneo, al tomar el microestimulamos todos tus sentidos, nos pasamos desapercibidos, para llamar tu atención, nos necesitamos poner un vestido, somos de natura destino, caballeros y en siluta, bajamos sobre pedido, mas surge tu pedido, no te preocupes las 24 horas nuestros micro, permanece el encendido, menos de 5 horas, tú lo haces al obstruido, nos hemos de fácil, mas no lo intentes, no es sencillo, somos los del masfilo, son colmillos, aun ya nos cabalgamos sin estribo, tengan cuidado aquellos que hacen un mal rap, han llegado los edes sencillos, sin silucrables, caballeros del franquero, caballeros del franquero, en el lado norte, estableciendo orden, como un juez en la corte, es como el péter en el corte, nuestra música se quiten sin necesitar pasaporte, somos los que hacemos del hip hop un deporte, ¡Hagan una bulla! Me presento en el centro de la vez, conozco mis servicios, eliminar el rap, bloquear comunicación, es la misión, de hacer fría, no importa lo que venga, no importa lo que derriba, manos arriba, esto no es un asalto, esto se ve honesto, el delito no es tanto, me come ese distrito, es muy de los claves, el hombre de que pucha sucia, es la clave, bórranme los datos, quieren la siguiente víctima, el no llamo, el resto y decimos que rompa víctima, un trabajo limpio, no hay quistas, no hay huellas, van a enfestecar de estrocar esa botella, detener fe a la gente, asesinos a sueldo, practicando esto a todo ritmo, pues si lerdo, manos empujan al ritmo, se vuelve tu roca, estos caballeros del plancheo, MC Luca, al poco me olvido en mi contrato una cláusula, vestir de Benequil, copen letras mayúsculas, MC Luca, hey, 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 patricionador real, ordenado sube, caballero del plancheo, manteniendo todo real, ordenado norte, estableciendo orden, como un juez en la corte, útiles como el chéter en el corte, nuestra música se extiende sin necesitar pasaporte, somos los que hacemos del hip hop un deporte, somos los que hacemos del hip hop un deporte, somos los que hacemos del hip hop un deporte, ho, 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 ho Yo lo digo vieja, usted dice guardia, vieja, guardia, vieja, guardia, vieja, guardia. C plan G también es parte de la vieja guardia. ¡Aleluya! Es el siluque del 15 aniversario de los G Locos. Somos la BGL. Somos la BGL. Somos la BGL. Somos la BGL. Amor, paz y respeto para toda la banda. Somos la BGL. Gracias.